Y a partir de este momento vamos a iniciar con nuestro invitado especial de hoy en Magazine en la Mira. Me agrada mucho tener la oportunidad de conversar a partir de este momento con el doctor Javier Prieto, un profesional de nuestra región, quien actualmente es el director del Instituto Departamental de Salud de nuestro departamento. Por eso me agrada mucho, doctor Prieto, que nos acompaña hoy en Magazine en la Mira. Bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches, Freddy. De antemano, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y un cordial y afectuoso saludo a toda la gente que nos está viendo en esta noche en Santander, en el departamento del norte de Santander y en toda la zona de frontera. Bueno, teniendo en cuenta que muchas personas obviamente lo referencian bien en Cúcuta, donde están viendo este programa de esta hora. Contémosle a los televidentes de Santander, de Bucaramanga. ¿Quién es Javier Prieto? Bueno, Javier Prieto es un odontólogo, especialista en gestión pública en gobierno municipal, con especialización en gerencia de servicios de salud y en auditoría médica, que por confianza del señor gobernador Edgar Díaz Contreras, pues está en este momento dirigiendo la salud en el departamento. Y siempre ha combinado la salud con la parte pública. Mucho tiempo en el Consejo de Cúcuta, doctor Javier. Sí, llevo en la vida pública alrededor de 20 años. Tuve la fortuna de Dios y la bendición de Dios y la ayuda de los cucuteños para haber estado en el Consejo de Cúcuta durante 16 años. Sí, muy bien. La verdad que es un hombre que en Cúcuta pues ha dado desde luego muestras de trabajo, de presencia, de transparencia y de mucha caballerosidad en los cargos públicos y en la actividad política. Entremos en materia, doctor Javier Prieto. Usted entra a gerenciar el Instituto Departamental de Salud en un momento muy crucial cuando la salud, no solo en el departamento norte de Santander, sino en el país, atraviesa por una serie de dificultades muy grandes. ¿Cómo recibe el Instituto Departamental y cuáles son sus metas para este año? Bueno, hay que hacer claridad que el Instituto, como instituto, es una entidad que tiene reconocimiento a nivel nacional y hay que hacer el debido reconocimiento a quienes me han antecedido en el cargo porque se han tenido logros muy importantes que son reconocidos. Pero la gran dolencia es la prestación del servicio. Es el ciudadano de a pie que tiene que ir a una IPS a recibir y no recibe esa atención en salud con la calidad y la oportunidad que se debe. Es un sistema que ha tenido muchísima controversia, que ha tenido muchísimos problemas y que precisamente en este momento hemos aprovechado la oportunidad de hacerle nuestros comentarios tanto al Ministerio de Salud como a la Superintendencia de Salud en lo que nosotros creemos que se debe mejorar en el sistema. Desde el punto de vista del gobierno, para que en últimas la red prestadora tenga las herramientas para brindar esa atención como se debe. ¿Cómo encuentra usted el Instituto Departamental de Salud cuando llega allí su primer día? ¿Cómo lo encuentra? ¿Qué le podemos contar a la gente que nos ve en este momento? Bueno, con la expectativa de toda la planta de personal de quién va a ser la nueva persona que va a estar al frente de las políticas que se deben direccionar desde allí, pero también con la gran sorpresa de encontrar un grupo de trabajo bastante comprometido con la responsabilidad y sobre todo que se encuentra también un equipo de trabajo profesionalmente formado académicamente y con el conocimiento técnico para poder poner en práctica lo que puede uno como director llevar en la cabeza. Uno de los temas más importantes que tiene que trabajar usted, obviamente, con el señor gobernador es el tema de las heces a nivel departamental. Algunos dicen que no han habido un buen manejo, que no han contado con buenos gerentes, pero otros dicen que el mismo sistema no las hace eficientes. ¿Qué vamos a hacer con las heces del Departamento Norte de Santander para mejorar en todos los aspectos que es la responsabilidad de ellas? Claro, ahí tengo que reconocer que ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Parte y parte del problema y parte y parte de la solución está tanto en los gerentes como en la parte administrativa. Yo creo que ahí es donde debemos atacar porque en últimas es donde el ciudadano de a pie siente la tensión. Considero que hay que hacer una reestructuración a fondo del modelo de gerentes. He sido un partidario de tener una sola S departamental y volver al viejo modelo de los directores de hospital para que quien va a dirigir los destinos de un hospital esté en el sitio, esté en su sede y no esté gerenciando desde Cúcuta, sino que tenga la posibilidad de solucionar los problemas grandes y pequeños desde la misma sede que se le da a dirigir. Bueno, pero esa es una propuesta suya. ¿La acata el gobernador? ¿Le gusta el gobernador, digamos, esa propuesta de volver al viejo sistema? ¿O se puede quedar solo en una propuesta? El señor gobernador está abierto a que se le presenten las diferentes opciones con criterios técnicos, con soportes económicos y sobre todo con un proceso de socialización. No queremos en ningún momento llegar a traumatizar más el sistema, sino que queremos presentar resultados. Con base en eso, pues nosotros hemos tenido el buen juicio, creo yo, de acompañarnos por el ministerio, por la misma superintendencia y en su debido momento lo daremos a conocer a la Honorable Asamblea Departamental para discutirla y yo creo que con el consenso, con un estudio juicioso de los resultados económicos de las diferentes CESES y de los resultados administrativos de todas y cada una de ellas podremos tomar una decisión. Pero le adelanto, en la calificación que hemos venido haciendo, en el cual estamos calificando tanto la productividad como el desarrollo administrativo, solo dos CESES del departamento pasan el examen. ¿Dos? Dos CESES. ¿Cuántas hay en total en el departamento? Y debemos hacerle el reconocimiento, perdón, tres. De las descentralizadas, la S de Villa del Rosario y de las que están en nuestra tutoría, la S de Cáchira y la S de Ábrego. De resto, no pasan el examen. No pasan el examen. ¿Pero pueden mejorar a futuro? Obviamente. Sí, yo creo que precisamente ese es nuestro reto. Estamos empeñados en que el proceso de selección de los nuevos gerentes una vez termine y tengamos elegidos los nuevos gerentes, el acompañamiento por parte del IDS y de las juntas directivas haga que los planes de acción de los señores gerentes estén direccionados desde la junta y se haga un acompañamiento mucho más puntual y evitemos el traumatismo en que están en este momento. A mí me da la impresión, doctor Javier Prieto, que muchos gerentes o los gerentes de las CESES hay veces que se creen muy dueños del hospital, arman su cuento, poco atienden a la dirección misma de lo que es la salud departamental. Me parece que también está fallando esa parte. ¿Podría corregirse eso también a futuro? Sí, por supuesto. Y de hecho, no es una apreciación errada la suya, sino que la misma ley en este momento está tratando de corregir el error y la ley 1438 de noviembre del año 2011 está dándonos herramientas para que hagamos un seguimiento a esa autonomía administrativa y financiera que tienen los señores gerentes. Considero que el seguimiento y el acompañamiento que se debe hacer no se debe dejar tan en el aire y que el seguimiento a esos recursos que gira el departamento y que gira el instituto tengan el acompañamiento que nos garantice que la ejecución de esos recursos es la que necesita cada S. ¿El concurso que se está haciendo en los actuales momentos es para cuántos hospitales? ¿Para cuántas SES? Para las seis SES que están... ¿Todas las SES? No, las seis SES que están de nuestro resorte y también para las SES que están descentralizadas. Todas deben tener un gerente electo a más tardar en abril. En el mes de abril, sí. Hablemos un poquito del hospital Erasmus Meos. También se va a escoger el nuevo gerente. ¿Hay algunas instrucciones, algún tema, digamos, que como director del Instituto Departamental de Salud le interese a usted para que haya un gran mejoramiento de todo el tema del hospital Erasmus Meos de Cúcuta? Sí, por supuesto. Y ha sido una lucha desde que llegamos de hacer entender a los señores gerentes y a la parte administrativa de que los presupuestos que se aprueban para las vigencias son presupuestos para cumplirlos. Que el hospital no puede gastar más allá de lo que produce. Eso es lo que ha llevado al traumatismo y a la pérdida de credibilidad por parte de los empleados cuando ven que sus pagos y los compromisos que tiene el hospital se demoran. Pues el hospital debe ser muy juicioso en que la facturación que produce sea la que realmente se recauda y con base en ese recaudo es que debe proyectar sus gastos. Hay una cosita que quiero preguntarle ya en la parte final de este espacio. Nos acompaña el doctor Javier Prieto, director del Instituto Departamental de Salud. ¿Todo lo que se está haciendo en salud lo conoce el señor gobernador de Norte de Santander? ¿Digamos, está siendo socializado de parte y parte? Sí, claro. Yo no soy una rueda suelta. El señor gobernador es informado de cada reunión. Él preside cada una de las juntas y se ha apersonado, no ha delegado esa asistencia, esa presidencia de las juntas y está al tanto de lo que viene sucediendo. Doctor Prieto, ¿su reto inmediato cuál es? Lleva ya dos meses en el cargo. Ya uno se traza unas metas, ya ha hecho algunas otras, ha podido de pronto direccionar alguna. ¿Su reto inmediato ahorita, puntual? Ya en estos tres primeros meses, a finales de marzo nosotros hacemos nuestro primer corte y balance. Las diferentes líneas del instituto me tienen que presentar los resultados de las metas que nos trazamos. Tenemos que ya tener estructurados los proyectos que debemos nosotros radicar ante el ministerio y la gestión que debemos hacer a nivel nacional para conseguir los recursos. Y en un muy mediano plazo, el gran reto es que nuestra priorización en los temas de nutrición, necesitamos fortalecer la línea de nutrición en el departamento para que esos índices de desnutrición en nuestra población infantil y de malnutrición en nuestra población de la tercera edad se disminuyan. Nuestro programa bandera de lucha contra el cáncer de seno que nuestras niñas en edad de 10, entre los 10 y los 11 años estén, ojalá en su totalidad, vacunadas para que en un mediano plazo los índices de cáncer de seno de cuello uterino hayan disminuido nuestro programa bandera de disminuir nuestra alta tasa de mortalidad materna y de mortalidad perinatal en el cual nuestra política es la de atender a las mujeres desde el mismo momento en que deciden quedar embarazadas y que tengan un acompañamiento médico en la etapa preconcepcional para que disminuyamos el riesgo de esos embarazos sea una política que no se vaya a quedar en letra muerta sino que sea una realidad en la cual ya venimos trabajando con la sociedad de ginecología y vamos a trabajar de la mano con la asamblea departamental para que sea una política departamental líder a nivel nacional y logremos nosotros que esa alta tasa de mortalidad tanto materna como infantil la disminuyamos nuestra gran tarea para que en la línea de salud sexual y reproductiva logremos que los índices de VIH se disminuyan y que además la prestación del servicio la atención y el control de los pacientes que ya están diagnosticados tengan la garantía de un tratamiento continuo efectivo y a tiempo y que esto nos logre disminuir las altas tasas es decir tenemos unos retos muy importantes y considero que pues la gran satisfacción que podemos nosotros tener es que estamos trabajando y que los resultados los vamos a ver pues doctor Javier Prieto de parte nuestra y obviamente nuestro equipo de trabajo ojalá todas esas metas se puedan cumplir y mejoremos progresivamente el tema de la salud en el departamento muchas gracias por haber atendido nuestra invitación muchas gracias a ustedes es el doctor Javier Prieto director del instituto departamental de salud aquí en nuestro magazine en la mira como invitado especial voy a la parte comercial y ya regresa todo nuestro equipo de trabajo más adelante y ya regresa y ya regresa y ya regresa y ya regresa